Buenas tardes a tu prestigioso canal y a toda la población. Bueno, estamos haciendo una evaluación, ya que algunos proveedores de materiales eléctricos nos han enviado sus productos, como podemos apreciar. Entonces, vamos a hacer la evaluación en cuanto a su calidad y costo de estos equipos. Vamos a ponerlos a prueba y en base a eso, para las posteriores adquisiciones, vamos a hacer ya la adquisición para las diferentes zonas de la población. Sí, se ha hecho esa evaluación. Obviamente, aún seguimos recibiendo información de las comunidades, del área rural y otras zonas que nos faltan. Entonces, estamos haciendo la evaluación global para tener ya a exactitud las cantidades que vamos a necesitar. Obviamente, va a ser bastante y quizás el presupuesto de la alcaldía no abastezca, pero para todo. Pero en la medida de que tengamos los recursos, vamos a ir trabajando y solucionando progresivamente. Sí, precisamente en este material que nos ha llegado, tenemos la propuesta de unas luminarias que son con panel solares, no tienen sus fotocélulas, entonces esto no necesitamos de lo que es el alumbrado público, simplemente es en base a la luz solar. Entonces, esto puede ser una alternativa, pero vamos a seguir insistiendo para que podamos tener una solución en lo que es el alumbrado a los accesos al puente y en el puente. Se está haciendo, precisamente mañana tenemos una reformulación del POA, donde vamos a hacer la evaluación para las diferentes direcciones y diferentes áreas, salud, educación, deporte, todo, para ver con cuánto presupuesto vamos a contar cada una de las áreas. Gracias.